Tu esposa y tu hijo, ¿te quedarás sentado mientras los dejas morir? Tú fuiste soldado. Sabes tan bien como yo que toda guerra tiene un costo. ¿Guerra? ¿Cuál guerra? Zahid, tu batalla terminó, quedó en el pasado y perdiste. Has vivido en paz aquí durante 20 años. Tienes a alguien que se preocupa por ti. Tienes una familia. Tienes un hijo. ¡Eso tiene que importarte! Por favor, al menos haz el intento de salvarlos. Ve y llama a los medios y alerta a los noticieros locales. De acuerdo. Adelante. Mi nombre es Aiden Zahid. Tengo en mi mano una declaración, una confesión que me están forzando a leer. Me han dicho que hay vidas que dependen de esto. Yosef, ahora te hablo a ti directamente. ¿Acaso no me conoces? ¿De verdad crees que yo pondría a una mujer y a un niño encima de mis valores y principios? ¿Confesiones? ¿Disculpas? Eso no es para mí. ¡Hijo de perra! ¡Eres un maldito! ¡Hondo! ¡Hey, Hondo! ¡Hey! ¡Suéltalo! ¡Vamos, suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ese es el monstruo. Tenemos una dirección. Vamos en camino. Llama al comando. Hagan que despejen las calles. Nos quedan 15 minutos. Las patrullas no pueden entrar si ERN es en juego. Hondo puede que ya sea muy tarde. Eko, no me vengas con eso. Llega ahí lo más rápido posible. Se acabó el tiempo. No lo hizo. Zahid no leyó la confesión. Ya no serás más un niño. Ahora te hará su nombre. Igual que Hamid, Musa y yo, una vez, por órdenes de tu padre. No llores. Esto es lo que tienes que hacer. Solo seguir órdenes. Como lo hice yo por tu padre. Mátala. O te mataré yo. Digno hay tiempo. Policía de Los Ángeles. ¡Vamos al piso! ¡Vamos al piso ahora! ¡Cara al suelo! ¡Manos detrás de la espalda! ¡Panéjese o disparo! Baja el arma ahora y deja al niño. Le di una opción al niño. La misma que nos dio Zahid. Sus soldados nos forzaron a matar a nuestras familias. Sobreviviste y te hiciste una vida solo. No seas como Zahid. ¿Y qué es lo que espera que sea? Te tengo. Te tengo. Estarás bien. Estás a salvo. ¡Hondo! Ella quiere decir algo. Los hombres que me llevaron me mostraron sus cicatrices. Me contaron sus historias. No voy a extrañarte. ¡Max! Max no quiere hablar contigo. Ni siquiera quiso venir aquí. Tú ya no eres su padre. Oye. ¿A dónde vas? Es tu hermano, ¿cierto? Iré contigo. Tal vez yo pueda ayudarte. Estoy bien. En serio. No pasa nada. Tranquila. Yo sé a dónde vas. A ese bar de mala fama en Long Beach donde trabaja él, ¿no? Chris. Estoy bien. En serio. Olvídalo. Primero tu mamá y ahora Nate. ¿Por qué tienes que salvarlos cuando hacen algo mal? Chris. Entiendo que te preocupes y lo aprecio mucho. Pero en algún momento tendrás que confiar en mí. ¿Ok? No me controles. No soy un niño. ¡Hey! Ya lo hablamos. ¿Qué está pasando? El señor adulto está a punto de ir a Long Beach y hacer algo realmente estúpido. ¿Street? Sé lo que estoy haciendo. Y por cierto, fuera del trabajo no les debo explicaciones, ¿está claro? ¿Cómo le fue a los niños hoy en la psiquiatra? Primero fue un poco difícil para Laila. Heredó la naturaleza estoica de su papá. No siempre es algo bueno, ¿no? Pero la doctora Collins estuvo genial. Una vez que hizo hablar a Laila, me dio herramientas muy útiles para ayudarla a superar la ansiedad. Es un comienzo. Lamento no haber podido estar ahí. De veras quería ir. Lo sé. Aquí está mi bebé. Hola, mamá. Te ves cansado. Lo estoy. ¿Dónde está papá? Le pedí que fuera a casa de Brianna para que tú y yo habláramos. Ven. No quiero que te haga daño otra vez. La soledad también duele. Anoche, cuando él y yo estábamos hablando, y él empezó a disculparse... Ok, mamá, pero tú mereces a alguien mucho mejor que él. Entiendo. ¿Pero a quién? A cualquier viejo cuyos errores desconozco. Esta enfermedad tiene a tu padre devastado. Sacó a relucir otra vez su lado bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Todo esto es tan... Me lleva a esos días en que era joven, cuando yo tenía toda una vida por delante y era bonita. Basta de eso. Siempre vas a ser hermosa. Para ti. Exactamente. Ven aquí ahora mismo, Nate. Necesito esta entrega en Phoenix para la mañana. ¿Trajiste a un policía? Relájate. No vine aquí para llevarme a nadie. Solo vine a negociar por Nate. Sí, es mi hermano. Hermano adoptivo. Te propongo algo. Deja que Nate se aleje de todo esto. Y yo no les digo a mis amigos de narcóticos acerca de tus negocios. ¿Qué dices? No hay razón para no salir todos contentos. Pues lo que me haría feliz es tener mi producto en Phoenix antes de la mañana. ¡Nadie se mueva! ¡Quietos! ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuéltala! ¡Ahora! ¿Me engañaste otra vez? ¡No! ¡No es así! Solo vinimos por unos tragos, viejo. Y nosotros por las drogas. Nos iremos, ¿de acuerdo? Sin causar problemas. ¡Cállate la boca y no te muevas! Oye, cálmate un poco, ¿sí? ¿Quieres que me calme? Te voy a disparar en la cara. ¡Muy calmado! ¡Muy calmado! ¡Muy calmado! ¡Muy calmado! ¡Sálgan de aquí todos! ¡Vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Muy calmado!